¿Crees que se pueda ver hoy el cap de Jujutsu? Si Gracias por suscribirte Zabatica Tranqui en casa, just resubed for 9 months Hola 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 Gidel ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo andas? Bien, bien Pará, ¿cómo es esto? Yo te veo, vos me ves ¿Cómo funciona esto? No entiendo Lo que hace el stream grupal es que se supone que la gente ve que estamos como streameando juntos Más que nada Como que nos junta a los dos Pero igual, si yo veo algo, te tengo que compartir pantalla, ¿no? Ah, no, pues sí Sí, claro, claro ¿Se puede compartir con Discord una pantalla de un server de Discord? Eh, creo que no Creo que no Creo que no Dicen que sí Dicen que sí ¿Sí? Dicen que sí O sea, compartir Discord con Discord Sí O sea, debería sacar la llamada Revivió el karma el carajo Debería sacar la llamada Y Hacerlo O sea, creo que Creo que sí puede O sea, con que compartas y simplemente silencias el O sea, con que yo silencio la transmisión creo que no había problema Si no, no me escucho doble Por navegador igual se puede, claro, sí, también se puede O pasarme el link Y así yo también lo voy mostrando desde donde tú me digas A ver, ¿vos estás en mi Discord o no? Creo que no Para Te voy a pasar el link O si no, entro de Discord Ah, y te comparto pantalla Te comparto pantalla porque tengo el Discord abierto en el coso, sin problema Ah, vale, vale, ok Ahí está Son unos hijos de puta Han puesto cada uno y son muy ¿Qué pusieron? Gracias por suscribirte, sabandita Ok, ok Dejo el navegador acá Pongo el Discord aquí en su frente Ahí lo ves Yep Nomás deja Lo acomodo acá Para que la gente lo pueda ver ¿Vas a colocar tu cámara aquí también? Sí, dale Vale Es que la gente tenga también tu pop Para ver cómo te comparto Tengo que activarla nada más Pero se va a dar la cámara mala Tengo la cámara buena en el coso Ah, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo, no hay problema Ahí, ok Vale Amigo, ¿por qué? Smash or pass No podés escapar a ninguno y yo no puedo escapar a ninguno Vamos a hacer eso Es más, traje alcohol para desinhibirme Ah, o sea, tú que has tenido con la... Espérate No, yo también quiero... Bueno, otra vez Quiero actuar como... Como pelotuda Dale Hacelo Ok, ok, ok Espérate, déjame... Te coloco aquí también en la pantalla Pa' que la gente no piense que estoy esquizofrénica Hablando con... Yo sé pa' qué A ver No tengo el audio puesto Vale, háblale Háblale a la gente Hola, 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 hola Perfecto Chicos, ha vuelto Gible acá con nosotros A ver El chupi... Ay, chupi improvisado ya, bueno, Casey Estaba guardando alcohol Porque el sábado iba a tomar cada vez que me muriera en un juego Pero supongo que simplemente voy a gastarme una botella ahorita Puedes tomar de nuevo Sí, no, sí Hay alcohol suficiente A ver, denme un segundo Agarro De horas 12 Sí, póngale una foto de Charles también Y de tranqui en casa para que estén los dos Y a ver qué diga que opina Y de guise también Y de guise así Opinen, a ver Cómo se impean estos muchachos ¿Por qué el ante está pelado? ¿Por qué mierda está en live action de Aang? Che, igual esto está buenísimo, amigo A ver Muchachos Una pregunta ¿Y si lo pido? ¿Y si lo pido? ¿No viene guise? No, guise está Medio bajoneado Déjenlo Déjenlo ¿Qué ganas de chuparle las dos pelonas? ¿Qué ganas de chuparle las dos pelonas? Ok ¿Qué ganas de chuparle las dos pelonas? ¿Qué ganas de chuparle las dos pelonas? Ok Vale Es el abuelo Sí, es el abuelo Ok, me traje Un licor que compré hace unos días, amigo Es artesanal Yo tengo Dr. Lemon Con vodka Una... Yo crema de huesque Es rico Pues sí Eh... ¿Cómo decirlo? Es como un licor de... No sé, sabe como a cafecito Más o menos cappuccino Igual te puedo decir algo Santiago de Chile es horrible ¡Qué lugar horrible! Oye, yo ahí nací Pero es feo como la cuncha de la madre En Santiago de Chile A ver, feo sí Pero tiene... Tiene muchas cosas Esa es la cosa Dos semanas mal de la garganta estuve Con todo su aire todo contaminado ¿Jodas? Sí Bueno, bueno, sí Es que la contaminación en Santiago de Chile Sí es grande Santiago es mierda Es que sí, le llamamos Santiago Pero sí Todos les decimos Santiago Los que nacimos allá también Todos, amigos, porque No, sí Cierra los boliches a las 3 de la mañana Déjate joder Déjate joder Tan temprano Bueno, es que igual Desde lo que fue de la pandemia Ya todo se fue a la mierda, eh Te juro que odio Santiago de Chile Pero no empezaron a cerrar Es que por el toque de queda Ya todo empezó a cerrar temprano Cuando fue lo del... Lo del... Pues la pandemia Y como que todos se acostumbraron ya a eso Por eso ya Todo cierra tempranito Pero no sé Siento que donde yo vivo ya está todo más bonito de por sí Siento yo Creo yo Decime ¿Qué opinas de la persona de la foto? Smash o paz Eh... No sé, amigo Yo creo que... No, el no sé no es respuesta Smash o paz A ver Paz Le doy paz Gracias, Jaco Que por las cinco sublores Como hecho ¿El mexicano este? A ver Eh... Chinga ¿Pues quién es ese? No sé No es tanto mi tipo, la verdad Le daría un... El... El paz Oye, pero tú Bueno, a ver Paz Paz Y paz también Aunque este es uruguayo Y es buena gente No, ese... Ese también lo del... ¿No? Ah, no, sí Paz, paz ¿Quién es este? Paz Tampoco, no Paz No tiene nada que me... Me atraiga A ver Yo tengo que ser totalmente sincero Eh... Es más como cajón que no cierra No iba a ser sincera Sí, es que... Smash Toda, toda, amigo Toda Toda Emi Es una reina Y yo la toqueteé Yo la toqueteé Yo ya lo hice Yo la tuve en mi cama Yo le hice de todo ya a esa mujer ¿De qué estamos hablando? No, de nada No, a ver ¿Habriste una imaginación que quiero empezar a explorar? Quiero saber qué aconteció Aconteció... Bueno Pues no No es secreto de que Emi vino a Chile No, sí Ya lo sé Estuvo ahí conmigo ¿Y hubo algún jugueteo de amigas que llega a parecer lésbico por momento? Quizás llegó a ser un poquito lésbico, sí ¿Cómo ganamos, muchachos? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo ganamos? Dios santo Dios santo Yo es que Es que con Emi una no se puede controlar mucho, eh La verdad En la misma cama ¿Pero dormían espalda con espalda o cucharita? No, a veces cucharita A veces empiernada la una de la otra Pero que viva el fútbol Pero que viva el fútbol Dios mío Yo con ella la pasé súper, eh Si en algún momento me llegas a decir que te bañaste con ella, yo me voy No, nunca nos bañamos juntas Habían dos duchas, entonces no Nunca hubo la necesidad El deseo quizás Pero la necesidad no estuvo Pero sí, Emi Cookies es Es smash durísimo Sí En las dos formas ¿Sabés que voy a dudar? Porque acá me van a decir que este es hombre ¿Sabés que voy a decir es más? Por apurar y me van a decir que es hombre No, 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 yo la conozco Es sana, es sana Es sana, está, está seis Bueno, es más Espera a ver Es más Yo también le doy es más a Ana ¿Dónde está mi sacacorcho? El tema es que con el alcohol voy a empezar a hacer comentarios que no es tan bueno, ¿entendés? No, pero decía el amigo, dices que estás alcoholizado listo Huele al alcohol Por ahora no estoy tan como para hacerlo ¿Pudiste abrir el alcohol? Estoy en eso, no hay pedo Continúale Bueno, a ver A ver Yo entiendo el meme de ¿Eres mi bebechito? Yo lo entiendo Da mucho cringe Pero Seamos buenos Seamos buenos Staryuki Staryuki es una mujer guapa Pero realmente no es de mi tipo de mujer Claro Es demasiado como inocente para mí ¿Entendés? Sí Yo le daría un pass Pero sí está guapa Pero para mi gusto personal Así no No Un poquito sobrealorada se puede decir No lo sabría decir la verdad Perdóname A lo mejor puede ser No tengo idea Es que para gustos colores, ¿sabes? Pero siempre hay una base Dejemos de mentir Dejemos de mentir ¡Eh! ¡Puedo abrir el alcohol! Estoy justificada a base del alcohol Con cada comentario que voy a hacer desde ahora ¿Puedes decir Criticar a alguien por ser lindo? ¿Por ser feo? ¿Decir que te lo querés coger de parada? ¿Puedes decir lo que quieras? Ok Paz Paz Yo hace pecarona también Paz Este Emiru Tiene pinta de hombre No pasa nada Me lo cojo igual Paz O sea, perdón smash Sí Muy, muy flaquita para mí Muy flaquita Demasiado flaquita para mí Me gusta mucho su cara Esa es la cosa Me encanta su carita Yo le doy smash a locochón Debo admitir que yo A locochón le doy smash Para mí es medio peruanito Yo lo tengo que decir Mira, yo siento que a locochón de ahora con el look que tiene ahorita mismo Yo le doy paz Pero con el look de antes, con su cabello Eh, ya sin problema Me parece más feo ahora que antes Un smash No me gusta Cómo se dejó el cabello No me gusta Yo lo dije Ese estilo no le queda No le queda Ser pelado Pará, amigo Pero mira el espejo atrás Dejate de joder No había A ver, yo a ella Yo la he visto así como Bueno Eh Ella personalmente Así como Le daría paz Porque no es mi tipo Debe tener un sida de aquellos Paz Salud ¿Y este? ¿Vos lo conoces? Ni puta perra idea Paz Yo también lo doy paz No, no empiecen No empiecen ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ay, yo hace rato te quería preguntar de eso ¿Cómo es eso de qué? No sé cómo se me enamoró un travesti mexicano No sé Un travesti mexicano No sé Es mejor no saber Hay cosas en la vida que yo quiero no saber ¿Entendés? ¿Pero cómo es eso? ¿Hablaste de ella en algún momento? No, reaccioné a un video en el que salía Y salió la gente ¿Y qué dijiste? Dijiste, oh, qué buenas tetas Ah, bueno ¿Qué tetón? Pero bueno La verdad es que está, qué teta, nada más Vicky, trácatelas Pero qué par de tetas Sí Dije, sana verga Y ese par, nada más Y quedó ahí Pero no, yo no ¿Vos? Ya no te soltó Este, no Es que ya la he visto por tus podos y toda la cosa Y no sé No sé, no No Yo tengo que decirle que sí a esta Es más El cospe El traje de baño de Naruto Es como demasiado Demasiado Está guapa Pero hay algo Hay algo como que no No sé Algo que no No me gusta No sé Es su carita como la que no me No me termina de convencer a mí Yo le daría paz Pasa que un avatar de youtuber No puedo Mica es hermosa A mí me encanta La Mica está bonita Es tiernucha Pero es una niña Pará, se me jodió la cámara Ah, no, pará Ahí está Ahí volvió la cámara The webcam It's Fuck Ahí está La cámara Ahí está ¿Qué? ¿Vos la conocés a esta? No ¿Es inglesa? Parece, ¿no? No sé Pero Ya le doy Smash Solo por las tetas No es las tetas Y te guías, amigo Y sí A mí un par de tetas Un buen culo Es como Bueno Pero solamente le veo las tetas Yo De hecho La verdad es que prefiero los culos Por sobre las tetas Sí Yo le doy Le doy paz Qué virgen No Super paz No, amigo Ay, me petre Escándalo Me encanta Súper Smash Ella es muy guapa Me gusta Toda 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 Smash El cosplay de De York que tiene Es literalmente La segunda venía De Jesucristo La segunda venía De Jesucristo Dios santo Al abuelo lo conquistas Y te viste de Sasuke O Chihas Ah, él estaba vestido De Sakura Hola Tienes un fetiche Por estar vestido De Sakura No Porque una vez Conté que una vez Cogí con una pareja Yo estando de cosplay De Sasuke Y ella de Sakura Y de ahí quedó Ah, entonces Entonces lo que quieres Es estar vestido De Sakura Tú esta vez No Pero por qué No sé Eso me están diciendo ¿Era quién es? ¿La misma? ¿La enraíz? Pareciera, ¿no? Era más de nuevo Está guapa Smash ¿Ari? Yo daba a mentir Aria está muy linda Tiene un par de tetas Aria está muy linda Está muy guapa Sí, yo Re estoy Re estoy No, a la gente que dice Pase mentira La gente que te dice Pase mentira La tiene enfrente Y ella le da chance Y tiran Vea Belén Te amo Pero qué ricas Chicos Es que A ver Lo que están haciendo La están mirando Por lo que haya hecho Por lo que Estamos juzgando Si está Está buenarda o no, amigo Obvio Acá, chicos Es un verdadero Karma Te amo Pero qué ricas Te toby Tan suculenta Fuerte Bueno No, no Ni así Mal Dios Eh, Cristinini También Tengo 16 años Olvídate Volví a los 16 Olvídate ¿Esa es lencería? Sí Bueno, pareciera No sé si es como Un tipo de estos De estos vestidos Que pues la parte de arriba Es como más lencería Y abajo es como una falda gigante Pero igual le doy paz ¿Paz? Sí ¿Por qué? Es que no sé No, no No me atrae La veo demasiado Pero básicamente No sé por qué El brazo se lo veo Súper delgadito Desde acá De esta foto Y su rostro No sé No me atrae Sí, es más Olvídate Es más Es más, ¿no? Es más Sí, sí Le darías más Siempre me molestó La cara de ella Me parece muy fea de cara Y eso es como Me tira para atrás A mí tampoco Me suele Sí, la verdad No No me atrae Físicamente Windyver Físicamente no me atrae O sea Pero así como que El todo A mí al menos Personalmente No es de mi gusto Te daría paz Yo también Paz Uh, facha Acá parece más Pinta de viejito ¿Viste? Pero acá facha Sí, tres facha Es más Pero no A mí no me convenza Lo suficiente Yo le doy paz Bueno, creo que este es El ministro de economía De Argentina Ah Eh, paz No me copa nada Amorant Nada, nada, nada Ah, es Amorant Sí Ay, yo la veía Distinta Amigo No caché que era ella Sí, el maquillaje Cómo pega eso No, la No sé, amigo Yo le doy paz Yo también No me No me gusta Hola Fachero Fachero Espera, espera Se me Ahí está Ya Se me Me había ido Por dos segundos Que son los ojos ¿Sabes? A mí como que los ojos Con los labios no va Creo que la nariz La nariz está bien Como que le falta Cambiar los ojos Y la boca Te doy paz ¿Sos mix? No Amigo ¿Coscu? La descripción de me corre, amigos No, paz Paz, Coscu No te gusta nada Paz No, amigo Mírale la cara Yo paz No Yo te voy a admitir algo Yo soy muy seguro de mí mismo Y yo a mí mismo me doy smash Yo siempre lo dije Uy, se fue, creo Se fue, ¿no? Amigo Se me quedó Se me quedó re duro El disco ¡Hala, verga! Se me quedó Me quedé re duro Amigo Y justamente En esto El miedo Vio la mona china Y se puso re duro Literal Se me endureció Se me endureció el disco, weán ¿Todo bien? Sí Me endurecí ¿Verdad? Mentíase Suelo causar eso Me siento Otra más Amigo Un poquito más Espérate ya Ahora sí Que lo vuelvo a poner en la pantalla Ahí está Vale Otra más ¿La tengo que responder? Yo lo dije Yo a mí mismo Me doy smash Yo lo dije Sumado al comentario Que hice antes De empezar la collab Con Gible También le doy smash No le iba a dudar Muchachos Basta de ser tan vírgenes ¿Y este par de tetas? Sacando las tetas del camino La verdad es que tiene Un buen par de caderas Abajo como que se ve que Oye, yo le doy smash Tiene una carita muy tierna Sí Qué virgen este Bueno Paz Horrible paz Paz Oye, me recuerda La cara de un amigo Que tenía Este seguro es travesti Seguro Ese güey Ese güey lo conozco Él es el que hace Es el que hace cosplay ¿No? O es una chica de verdad Porque se parece un verbo A un chico que hace cosplay Igual No te voy a mentir Un par de besos le pego No, ella es mujer Es travieso No sé Yo le doy smash Cualquiera de la Cualquiera de la Amigo está casado Ese güey Igual La mujer no se va a enterar Tampoco vamos a romper Ningún hogaro Yo creo que ese Ese vestidito Como que lo hace ver mejor Yo voy a decir algo De Silver Dime Yo me llevo bien con él Pero voy a decir algo Espero no se lo tome a mal Pero Silver tiene pinta De que tiene Coge De la forma Más cerda posible O sea Que agarra la mina Del cuello La escupe toda La caga bife O sea Eso Pero me la juego La verdad Es que sí Sobre todo También con su actitud Como que uno También se espera De que vaya a ser así Bueno Es más ya ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ah Yo siempre lo dije River me parece Muy linda de cara Es más Sí Tiene una cara Muy bonita Y a River Se le doy Es más Yo también Le doy Súper es más No Te arruina la vida No Y te roba un perro No Paz No lo vale No lo vale Muchachos Paso un perro No lo vale No A mí de De por si no No me atrae Písicamente Le doy paso No Y el perro De paso No te vale Ah Sean Money Ya pasó ¿Esta quién es? Paquetita No lo conozco No lo conozco Pero igual Tiene cara rara Boluda Eso me incomoda Tiene como la cara Muy operada A ver Si yo la para las otras imágenes Porque es la misma ¿No? La otra también Y la siguiente también Es ella ¿No? Sí No sé Yo se le doy Bueno Yo le tiro un paz Un smash Es que es ofreña natural Who is that? Un youtuber Paz Yo también Otra vez Meica Basta 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 Ya está Ya entendimos No sé quién es esta ¿Vos la conocés? Es la Star Sí, la Star ¿Está buena? Físicamente no la conozco La conoce Raccoon Sí Uff Esta es un camión Con acoplado Me gustan Mucho Sus labios Iba a ser el comentario De si ir tan a la mierda No sé Yo le doy Yo también Debes saber cómo Cada quien No sé quién es Pero no me gusta su boca A mí me mama su delineado ¿Qué tiene? Tiene visos morados Creo en el cabello Sí Es como Raven Más o menos No, yo le doy Yo le doy Es que tenemos el mismo estilo de ropa De mi mamá Natalia Salí a divertirte a la cancha Monstruo Salí a divertirte Vos jugá tranquilo Tienes muy buenas caderas Amigo Mash Agarrás así las caderas Te volvés totalmente loco Sí Vegetta Vegetta Toda 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 Hago lo que quiera A Vegetta le digo papá y papi Sí Al mismo tiempo Toda Es más Que venga a mi clase Y me diga Su hija me dice papi también No amigo No sé quién es ¿Puedo conocer? ¿Quién es él? No Ni de puta Pero paz Paz Parece fachero Parece fachero Parece buena onda El pocito este en la nariz En el hombre no va En la mina queda más lindo Pero es fachero No lo veas mash Yo también Fachero No El miffin No Paz Dios Pero amigo Se viste de conejita Y todo El cuarto todo peruano Ese No tiene cortina Boluda Tiene telas Tapando la ventana Calienta más la habitación Pone por lo menos Bolsa de basura Que no sea traslúcida Dios No sé Yo paz Oh Julie Es una precisidad de mujer Lo he dicho Todas estas veces Y todas las veces He dicho Que yo le doy smash Y lo voy a seguir repitiendo Dios ¿Coincidimos top 5 Más lindas de Twitch? Lit Sí Sí ¿Quién ponemos en ese top? Julia es hermosa En ese top Esta Amy Cookies Amy sí o sí A Julia A Amy A Renrise Sí Preciosísima Y yo Yo tengo un gusto Culposo Y me gusta mucho Porque es muy bajita Y es mixtia Mixtia es muy preciosa Qué lástima Que viva En un país Desconocido Amigo Pero qué buena Está esta Además está Media gordita Todo Mujeres de verdad O sea Dijimos que estaba Muy lento Give her ready Give her ready Así con esa Mía me presione No paz Fachero Es más Además siempre gana Ingress Facherito Pero le tengo que dar paz No ganó No Paz Paz ¿Por qué estoy escuchando esta canción? Esto no es un juego La vida no es un juego El Smash Bros. Paz No es un juego ¿Tú piensas que el Smash Bros. Paz Es un juego? Pues no lo es No lo es Para ti es un juego Para mí ¿Sabés quién es este? Me suena a su cara ¿Quién es? No sé Paz Yo le doy paz Yo también le doy paz No No me atrae Otro paz Ese tampoco Es más Toda Johan Toda Smash Es más Tengo que quedar bien con el jefe No Lo siento Paz Paz también Paz No Paz Me parece muy rubia genérica Y demasiado flaquita No me atrae tampoco Es más Sabelo Sabelo Creo que se le cayó de nuevo Soy ese Soy ese Me sacaron foto Se le cayó Tranquilos Tranquilos muchachos Tienen que empezar a estar tranquilos No No es Tommy de Black No es Tommy de Black Bueno Chile país en decadencia Ahí debería Escucharme ¿No? Ahí se te escucha Ah vale Es que te estaba escuchando Pero tú no me ¿Qué decís de Sergio a D? No Paz Si yo ¿Vos te das smash a vos misma? De una Yo le doy smash Simplemente por el video tuyo De los muslos Dije Smash a esos muslos Y lo que des No se aprecia bien No se aprecia bien Después te muestro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Gané? ¿Qué es esto? ¿Qué? Paz Paz No El padre peruano Paz Paz Isa Rockets No me atrae a mí No Paz No Paz Yo voy a hacer un comentario Y posiblemente quede mal Pero Y yo con un trago arriba Y un smash fuerte Le doy Yo sin trago Le doy smash ¿Eh? ¿Eh? Paz Yo también le doy paz Mari es muy flaquita Pero es más Le encuentro muy No Yo sí le doy paz No sé Le encuentro muy Tiernucha Muy niña Muy niña Muy niña por el momento Sí Yo también Yo por el momento Lo veo como muy inocente Demasiado Exacto Es muy tierna De carita Se ve como muy niñita Es muy guapa Pero es muy Es como muy linda Esa es la cosa Es muy bonita Y es muy Pero es muy flaquita Y es como muy aniñada En su personalidad Sí Se le daría paz ¿Oli Sofi? Me gusta su mirada ¿Sí? Como Sí Es como que Como que intimida un poquito ¿No? Pero no sé No No es lo suficiente Yo le doy paz Es más Raccoon No la conozco bien A Raccoon todavía ¡Toda! ¿Sí? ¡Toda! Joder Me dejaré Me dejaré llevar Es más Un lazo Dios mío ¿Cómo? Tutis Y Bueno la foto No podía estar más pequeña Weón No sé La pasan así Estos hijos de puta Es más Guardan todo En 200 por 200 De De imagen Para que no la cachen Sus padres Que están viendo Weón No Yo le doy paz 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 Me parece fachero Sprint Muy fachero Me parece Sprint también me parece Muy fachero Pero Pero no es de mi gusto Pero no es de mi gusto Le doy paz También Marbota Paz Paz Es que no le veo la cara Tampoco Es más Es más Toda Todísima Toda Toda No paro No paro De mi gusto personal No es Yo le daría paz ¿Cuál es tu gusto De mujer? Mi gusto De mujeres A ver O tienen Muchos tatuajes Y Un culazo enorme O Algo como Emi Por eso O es eso O algo como Como Emi También que Hermosísima Preciosa Bella Bellísima Y un culazo Bueno Si Emi Tiene un culazo Y unos muslos Pero que Solo varían Mucho En mis gustos La verdad De mujer En mujer Está como que Un poco más amplio Pero hay algunas Que por ejemplo Me atraen Mujeres Me suelen atraer Más por la Por la Por la cara Cara y caderas No Shay Shay Cordida No Paz Un Xavi Paz Su cara Se me hace más Conocida Que la crees No Paz Pero me gusta El estilo Paz No me gusta Su cara Paz A mi tampoco Y Smash Está guapa Smash Paz Smash Paz Paz Amigo Es actor De Xvideos Que chucha Es director Es director Pero dirige Films de Xvideos Para menores 18 años A concha Y mi madre No Paz También Paz El Tartaja Paz Paz Tum Tum Paz Paz Puzlo Yo Paz Paz Seira Fachero Smash Está Fachero Pero Paz ¿Por qué Paz? No sé Su cara No me gusta Es como No sé Como muy cuadrado Es más Smash Me recuerda A una creadora De contenido Chilena Que tiene una carita Bien parecida A la suya ¿Será esa Boluda? No No es ella No es ella No es ella Es otra Pero está guapísima Le doy Smash Y este Tiene un pitote No Este Paz ¿Te dio miedo La chota? No Sí Me dan Me dan miedo Cuando las ponen De la nada En la cámara La verdad Paz Ah Entonces no te mando La foto chota Que tenía preparada No Me tienen que avisar ¿Sabes? Así de la nada Me asusto No Ella es guapa No Ella es guapa A mí me gusta ella Pero no Pero con esta foto Quedó mal Pues sí Si está Estaba programando Subitú Pero No Ella sí me gusta Ella sí la ve Smash Está tierno Confiaré Paz No Paz Tiene cara muy niñita Perdón Barca Sos uruguayo Como yo Pero super Smash No Yo le doy paz ¿Paz? Sí Wendy Plata Y Smash Uh Smash Paz Los colorados Dan mala suerte Me toco el huevo izquierdo ¿De verdad? En serio Tenés que tocarte La mujer La teta izquierda Y el hombre El huevo izquierdo Para no tener mala suerte Paz Me toco la teta No No Paz Paz No Paz Meeble Soup Smash Me gusta la mirada Yo con la pura foto Creo que se ve buena gente La verdad ¿Qué te importa Si sea buena gente o no? ¿Te la vas a coger O no a preguntarle Cómo está el día? Es que si sabes Si es buena gente No puedes saber Cómo tratarlo en la cama ¿Cachai? Hay gente que es buena gente Y te va a poder coger fuerte O te va a poder coger suave Bueno Vos sos buena gente Y no Y precisamente No te gusta ¿Qué? 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 Smash 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 Estas son todas actrices porno Así que Smash a todas Si son No las he visto Paz También lo de Paz Tiene cara muy niñita Amigo Smash 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 Me encanta Nisakster Smash Estaba piña Pero Paz Por más que le pegue al novio Por más que te caiga piña Sí Smash Nachoide Paz Paz también Goku Z Paz Amigo el nombre Goku Z 10 Goku Z Paz Paz No Paz Paz Data Paz 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 Es más Es más Paz Paz ¿Señor ¿Señor ha escuchado de la palabra del señor? Llega ahí amigo A las 9 de la mañana tocando el timbre Weón Weón O sea, pero no de cara de persona Es una victor nomás Es inglesa Tengo que se muera Santi Jiménez No, es mexicano Qué asco Paz Paz ¿Paz con él ahí? Es Germán No Y él Tetas bizarras Paz 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 Parece que sí es. Paz. La foto no lo beneficia para nada, ¿eh? Paz. ¿Karma nos invitará a los Slam? No sé. Ojalá. ¿Cómo es la invitación? ¿Te mandan un mensaje o qué? Por lo que sé, sí. Te mandan un mensaje. O sea, si sales seleccionado como ayer los Slam, pues ya seguramente te invitan y toda la mamada. Y si no, ¿cómo haces para ir? Igual. Creo que pasan como un formulario para los streamers. A ver si alcanzan como que boleto. Confío. Christian Goff. Amigo. Pero ¿por qué esas fotos, amigo? Paz. Ahí está, ¿la conocés? Paz. Paz. Es una victoria japonesa. Paz. Paz. Otra madre. Estamos separados. Amigo. Dios santo. Paz. Y le doy todo. Ya no vale ahí. Qué guapa. Amigo, pero las screenshots que sacan sobre todo de los hombres. Todo para desfavorecer. Paz. No le das a J.H. No. Va contra el señor, amigo. O sea, imagínate, vos estás en 4 y J.H. viene y te ve y te dice, qué bendición. No. A ver. La risa no va a faltar. La risa no va a faltar. No, no, no. Jancita. Smash. Uh. Smash. Olvídate. Absurdamente. Me encanta. Me encantan cuando se están en fotos así y que se nota así como que se asoma un par del muslo saliendo desde la... Ay, me maman esas fotos, amigo. Guapísima. Kimi, no tome tachita, tachita. Me recuerda a esa canción. Kimi, no tome tachita. No, Capitán CP. Memo, aponte. Capitán CP. ¿Qué es eso, amigo? Boluda, te salió. ¿Le das? ¿Paz? ¿Paz? Yo le tengo que dar Smash porque puede ser que este sea un mundo virtual, pero me siento más vivo que en el mundo real. Boluda, te salió el tono y todo de la canción de Kimi, no tome tachita. Concha la madre, boludo. ¿Qué es cantar bien? Tiene de tener miedo. No, a ver. Es que una cosa es cambiar de tono de voz y otra cosa es cantar bien. Cantalo. Cantó bien. Cantalo. Hacelo, por mí y por el chat. Por los chats. Hacelo. Era meme. Hacelo, por favor. Paz. 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 fingiendo voz aguda desde que estoy chiquita, weón. ¿Es más a este? Sí. Sí. Sí, sí. Paz. 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 No, yo sí le doy paz. ¿Paz? Sí. Le pego un es más. A ver. The Rock. Paz. Paz. Renegur. La roca es más de pana. No, paz. Pero te puede decir... ¿Cómo dices eso, Profak? Está gracioso, Renegur. Paz. Aquí comienza. ¡Terminamos! ¡Se han dejado todas las puertas! ¡A la madre! ¿Terminaron? ¡Curtito! No tienen muchas cosas que poner. ¿Qué más querías ver? ¿No había más? No sé. No sé, amigo. Después de... de esperar... ¿Cuándo me dijiste? Ah, lo que pasa es que Gible me dijo que la cosa iba a ser como a las 9-10 de Chile, más o menos. Y yo le dije, bueno, 9-10 de Chile, más o menos. Estaba capturando Pokémon, perdón. Loco, empezamos a las... Cerca de las 11, la weá. Ah, pará. Seamos 1 hora y 20, boluda. ¿Tanto? Sí. De chile, amigo. Yo ya voy a cumplir 6 horas. Pero para... Pero para...